... Tras anunciar que deja el Partido Popular para presentarse a las elecciones con un nuevo grupo independiente en Sorihuela de Guadalimar, su alcalde José Manuel Leal anunció ayer que deja la política y no concurrirá a la reelección por desilusiones personales y por supuesto políticas. Está aquí con nosotros José Manuel Leal, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días José Ángel y gracias por invitarme. Bueno, no nos quedaba otra porque claro, lo tuyo ha sido una gran noticia en Sorihuela de Guadalimar y había que contarlo y decir sobre todo las causas por las que te han llevado a tomar esta decisión. Bueno, sí, creo que al final lógicamente habrá que explicar un poco el proceso que al final me ha llevado a esto, ¿no? Porque después de mucho tiempo dando vueltas y pensando realmente creo que el panorama que se abre a mí me iba a impedir, por creo que temas que son obvios y me iba a impedir hacer pactos con ningún grupo y ante esa disyuntiva y ya digo el panorama que se abre pues creo que hubiese sido malo tanto el pactar con unos como con otros como el no pactar con ninguno. Y me parece que la legislatura que se viene encima va a ser complicada y no creo que eso sea bueno para Sorihuela y no quería participar ya de algo que creo que no es bueno para el pueblo. ¿Qué experiencias sacas de esta legislatura? Bueno, pues creo que como en todo tienes momentos agrios y momentos dulces. Cuando ves que un problema lo puedes solucionar, que consigues algo para tu pueblo o ves una obra terminada pues lógicamente son momentos agradables porque ves un fin o algo necesario pues lo ves terminado y la verdad es que esos momentos pues sí son los agradables que tiene. Pero en general en política tienes muchos más momentos agrios que buenos, ¿no? A mí lo que me ha sorprendido, José Manuel, es que haya tanto nivel de crispación en la política en un pueblo tan pequeño como Sorihuela. Pues sí, por desgracia nos sobra odio y rencor y creo que son muy malos compañeros de viaje en política. Además en un pueblo pequeño se nota mucho más. Cuanto más pequeño el pueblo las relaciones personales son más intensas y eso hace que también sean más enconadas en determinados momentos. Y creo que eso es una cosa que en política debería estar completamente erradicado. Separar totalmente lo personal de lo político es necesario porque es que es necesario convivir y no se puede uno enfrentar o estar continuamente enfrentándose a alguien porque piense de manera distinta. Son cosas que no entenderé. Yo veo la política de otra manera. Oye, ¿has pensado que igual te has equivocado en muchas cosas? Pues seguro que me he equivocado en muchas cosas. Cuando tienes que tomar decisiones te equivocas seguro. Por mucho que pienses porque además hay decisiones que siempre va a haber algo bueno en esa decisión o algo malo. Entonces siempre, nunca es una decisión, nunca es algo completamente bueno. Porque si decides, por ejemplo, arreglar una calle, también hay otra que en ese momento estás decidiendo no arreglarla. Tienes que dar prioridades a las cosas. Pero en temas de puros políticos, con tus contrincantes y con tus rivales o los que fueron tus aliados y después han sido tus rivales, en algún determinado has dicho, oye, si lo hubiera hecho por este camino a lo mejor hubiera dado un mejor resultado. Bueno, pues sí es posible que a lo mejor con otros caminos hubiese dado otro resultado. Pero al final muchas veces te ves abocado a tomar decisiones porque tampoco depende solo de ti, depende también de los demás. Ahí cada uno me imagino que tendrá su visión. En su momento al separarnos de Fadi, pues me imagino que ellos tendrán su punto de vista. Yo desde luego tengo el mío y bueno, yo en ese momento yo creo que me vi forzado ya a romper una situación que ya en muchos momentos era insostenible. Porque ya la cosa empezó regular. Cuando hicisteis el pacto de gobierno a principio de legislatura, donde compartíais el despacho de la alcaldía, tú y Fadi, claro, ahí no notaste que no era lo normal. Sí, desde luego no era normal. Incluso ya lo hablamos nosotros otra vez, ¿no? Si hubiese sido al revés hubiesen tenido ellos tres concejales y nosotros dos ni se me hubiese ocurrido plantearlo, ¿no? Pero bueno, son acuerdos que llegan en un momento que en un principio tampoco le das importancia, que en el fondo tampoco la tiene, ¿no? Pero luego viendo el devenir de los acontecimientos, pues efectivamente... Claro, es que, pongamos un ejemplo, ¿no? Es como si ahora en las elecciones estas generales, pues no sé, sacan para hacer una coalición de gobierno Rivera y Pedro Sánchez, por poner un ejemplo, ¿no? Y en el despacho de la Moscloa están los dos. O sea, quien vaya a ver al presidente del gobierno entra a un despacho donde hay dos personas que le atienden, que no se sabe cuál manda de los dos, ¿no? Sí, no, no, no. Efectivamente no es una posición razonable, digamos. Ya te digo que yo entiendo que si hubiese sido al revés ni se me ocurre plantearlo. Cuando te dice Ángeles Vilches, oye, que yo quiero estar en el despacho contigo de la alcaldía, ¿tú qué le dices? No, es que en ese momento no estás pensando en nada más que decir, bueno, pues oye, perfecto, si esto es para colaborar entre todos y esto es estar entre todos. Yo en ese momento no le veo ninguna otra intención que el hecho de decir, bueno, pues, vale, no pasa nada, si al final los temas se tratan y se hablan y no hay nada que ocultar, ¿no? Entonces no tienes ninguna otra intención, no ves otra cosa más allá. Entonces en ese momento tampoco le doy más importancia. En tu escrito que has hecho, que hiciste ayer, hablas de que un alcalde, para ser alcalde tiene que tener un punto de mala leche, y a ti se te ha acusado algunas veces de que no sabes decir que no. No, quizás en ese momento tendrías que haber puesto tus razones encima de la mesa y habías dicho Ángeles Vilches, no, Ángeles, aquí en la alcaldía estoy yo solo y ya te voy contando. ¿Te falta valor? No, 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 es que en ese momento ya te digo, no piensas realmente en la importancia que pueda tener una mesa más en un despacho. No, quizás a lo mejor equivocadamente, no lo sé, pero no pienso en esa importancia que a lo mejor pasado el tiempo se le puede dar, ¿no? Y no, yo creo que sí, a mí se me acusa de mucho, me ha dicho mucho el hecho del que debería de mandar más o debería de tener más mala leche, no lo sé. Yo creo que al final las personas, cada uno es como es y tenemos que admitir a cada uno como es, esto no podemos pretender. Y desde luego la política creo que lo peor que puede hacer es cambiar a la gente. Si lo triste de la política es la política, lo que sí está claro es que nosotros en política venimos a servir, no venimos a otra cosa. Y lo triste de la política es que de vez en cuando tenemos que mandar. Esa es la parte triste de la política, que a lo mejor de vez en cuando tienes que tomar una decisión que muchas veces no te gusta tomarla, pero no tienes más remedio que tomarla, ¿no? Y yo creo que al final se me ha achacado, pues eso, muchas veces el que me ha faltado mano dura, bueno, pues será, que lo vamos a hacer, cada uno es como es, ¿no? Pero yo creo que la mala leche, como el odio y el rencor son muy malos compañeros para esto y ya está. Y cada uno asumiremos como somos y ya está. Una y otra. El que, como dicen por ahí, el que nace lechón... Muere con chon. Sin duda, ¿no? No. Puedes cambiar mucho que quieras. No, y además yo creo que es que la política, lo veo y lo hemos visto todos, de gente que ha llegado a la política y ha cambiado. Pero yo creo que eso no es bueno. Yo creo que uno tiene que ser fiel a sus principios y a su forma de ser y, bueno, pues el hecho de que te cambie algo por lo que sea, porque se te suba el cargo a la cabeza o por cualquier otra cosa, no. Y ya digo, venimos a servir y... ¿Fue eso lo que le pasó a Ángeles Vilches? ¿Se le subió el cargo a la cabeza? No, yo no... ¿Qué te pasó con ella? No, no, no. Mira, en Sorihuela nos sobra odio, nos sobra rencor, nos sobra crispación y no quiero yo meter nada más. Lo que María Ángeles y yo hablamos el día que le planteé que íbamos a romper, para mí está ahí, va a quedar ahí, porque creo que es lo que nos sobra. Ya suficiente crispación tenemos y o intentamos rebajar eso o no. Yo creo que las conversaciones privadas deben de ser siempre privadas. Sí, pero tuvo que haber un motivo, algo que detonara. Bueno, ya sabes que la gota final fue el hecho del comunicado que sacaron y luego la tuviste aquí en la radio el lunes. Creo que antes de eso, pues antes de hacer eso, pues podríamos haber hablado, pero ya después me parece que fue una línea roja que se pasó y que ya no podía permitir ya esa línea roja. Y bueno, pues reuní al grupo como sabe y tomamos la decisión que hicimos efectiva luego al lunes siguiente. Lo de tu compañera de partido, Mari Carmen Rodríguez Barea, fue uno de los golpes más duros que te ha llevado en política. Lo del tema de las primarias. El tema. El tema. Bueno, el tema es más largo, sí, lleva más tiempo el tema, ¿no? Y yo realmente me he encontrado solo. Y encontrarte solo con mucho tiempo, con muchas cosas por hacer, la verdad es que es agobiante. Y la pena de esto es que cuando estás solo no llegas a todo, no llegas a todo, ¿no? ¿Pero te encontraste solo porque Mari Carmen dijo ahí te las estampes tú solico o fue porque ella estaba en otros quehaceres? No lo sé, no sé dónde estaba. Ah, que no aparecía. No, 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 vamos, tampoco quiero ya juzgar más o menos, pero sí, realmente cuando yo me he estado yendo, llevo ya bastantes meses que yo me voy y la alcaldía se queda vacía, no hay nadie que esté, el único que ha bajado todos los días siempre ha sido Abelino, al cual estoy muy agradecido porque... ¿Abelino, el tercer concejal, estaba de tu parte o de...? Sí, no, estaba en mi lista. En tu lista, o sea, se iba contigo, ¿no? Sí, se venía conmigo y ha sido una persona que siempre, en cualquier momento, ha estado dispuesta para todo, cualquier cosa que le he pedido ha estado allí. Cuando hemos tenido que hablar de cosas de las que discrepamos, lo hemos hablado allí y se quedan allí porque muchas veces tienes que tratar temas que tampoco puedes hacer los públicos, pero no por ocultar algo, sino muchas veces porque son temas que atañen a personas y que tienes que tratar de otra manera. Y cuando hemos discrepado en algo de cómo hacer algo, pues lo hemos hablado y lo acordamos y ya está. Pero Abelino ha estado siempre allí. Alguien puede decir, al final te retiras de la lucha política porque te ha faltado valor para tirar para adelante. Bueno, sí, si esto al final, como decía Julio Iglesias, dicen tantas cosas, ya no saben qué decir, ¿no? Pues sí, habrá quien piense de todo. Yo, incluso hoy ayer, estábamos en Sorihuela, un pueblo pequeño, aquí te enteras de todo al final, ¿no? Y pues lo mismo que hay gente que se alegra, oye, pues muy bien, ¿no? Pues perfecto, sí, yo creo que hay gente que tiene un espíritu y otras pues que son más pobres de espíritu. La verdad es que yo a mí no me alegraría que nadie se vaya de la política porque cualquier persona que en un pueblo intente estar haciendo algo por su pueblo me parece bienvenida, ¿no? Aquel que se alegre, pues perfecto, tiene su derecho a alegrarse y habrá de todo, ¿no? Yo en las valoraciones, esas personales que cada uno haga, pues bueno, pues como son personales, pues ni entro ni salgo. Pero no es el tema de valor, ¿no? Yo al final, ya te digo, no veía posibilidad de un pacto con nadie, ¿no? Ya, pero por ejemplo, no ves posibilidad de un pacto con nadie, pero con Ana Belén Rescalvo, la candidata del PSOE, creo que te llevas bien. Mira, esa es una de las cosas que, digamos, desde mi grupo, personas de mi grupo político o de mi ámbito político, donde estaba en el PPM, echa mucho en cara, ¿no? Que te llevas bien con Ana Belén. Claro, pero me llevo bien con todo el mundo, es que no lo entiendo. Pero es que además Ana Belén es la portavoz de la oposición, es concejal del ayuntamiento. Y como concejal del ayuntamiento merece todos los respetos exactamente igual que cualquier otro concejal, independientemente de quien esté gobernando o no esté gobernando. Entonces, si eso alguien no lo entiende, es su problema. Yo vuelvo a decirte que yo la política la entiendo de otra manera. Te recuerdo que Ana Belén nos puso cuatro demandas. No creo que ese sea el mejor síntoma de una amistad íntima, desde luego. Pero yo la entiendo. Yo no puedo dejar a una persona de hablarle o intentar ser educado y correcto porque me ponga una demanda. No lo soy. A lo mejor a muchos les gustaría que hubiese salido despotricando, hubiese salido de mala manera, pero lo siento, no puedo. Ya, pero, oye, a lo mejor tu lista esa que querías presentar hubiera sacado uno, dos o tres, no sé, los concejales que hubieras sacado. Igual hubiera sido posible un pacto con Ana Belén, con la que no te llevas mal, a diferencia de con Ángeles Vilches y con Mari Carmen Rodríguez. Yo con Ángeles no me llevo mal, independientemente de que hayamos discrepado. Yo la veo, cuando la veo, pues solemos tener un trato normal y creo que agradable, independientemente de lo que haya pasado. Yo no, vuelvo a decirte que yo separo mucho lo personal de lo político. Yo no considero que, yo no me llevo mal con nadie. Distinto es si alguien se lleva mal conmigo, eso ya será cuestión de la otra persona. Los enemigos no los pueden elegir. Claro, eso ya te eligen ellos, ¿no? Pero, vuelvo a decirte, yo, gracias a Dios, ni albergo el sentimiento de odio, ni de rencor, nada de eso. A mí, desde pequeño, mis padres me enseñaron que eso es malo. Es malo para uno, para el que alberga ese sentimiento. Entonces yo, con nadie, me da igual con lo que han ido hablando por detrás unos y otros, cuando se ha criticado cosas sin sentido, cuando se ha mentido continuamente. Ayer mismo, cuando fui a la procesión, me decía Abelino, si me habían dicho que estás, porque llegué un pelín tarde a la procesión, ya me quedé atrás, no quise, digamos, salir delante para acá. Sabes que no soy, no tengo afán de protagonismo, ¿no? Y me decía Abelino, me habían dicho que te habías ido a Granada. Digo, pero vamos, si es que estamos en la puerta de la iglesia, que es que mi coche lo están viendo. ¿Cómo es posible que digan eso? Lo de Granada, te han dolido los comentarios de Granada, ¿verdad? Lo explico para que la gente no se pierda. En Granada, tu situación familiar, pues es un tanto peculiar. Tus hijos están en Granada viviendo con tu ex mujer, y lógicamente, pues para ver a tus hijos, pues tienes que ir a Granada. Entonces, pues los fines de semana lo has aprovechado para ir a ver a tus hijos. Eso te lo han criticado muchísimo, que un alcalde no puede dejar un pueblo ni siquiera un fin de semana. Sí, sí. Desde luego, y además, lo curioso de esto es que esa crítica, que gracias a Dios no es generalizada, es de varias personas, ¿no? Bueno, hay personas que a lo mejor no pueden entender la situación, pero sí me duele cuando eso lo dice una madre con hijos, ¿no? Porque yo tengo muy claro que no tengo nada de machista, ni tengo nada, y entiendo que mi ex mujer, pues está allí entre semana con los niños, independientemente de que tengamos un acuerdo cerrado, pero yo entiendo, pues, que ella está allí cinco días a la semana con ellos, y que yo el fin de semana, pues, lo lógico es que ella, digamos, descanse. Claro, claro, sí, sí. Digo descanse, entiéndase bien. No te expliques, te hemos enredido todos. Claro, estar con tu hijo no es cansarte, ¿no? Yo estoy encantado con ellos, ¿no? Y entonces, pues, creo que mi obligación de padre es estar ahí, mientras que no tenga otra obligación de estar aquí. Claro. Yo hay fines de semana que mis hijos han estado fuera, porque se han ido a un acto familiar, y han estado el fin de semana afuera, y están en Sorihuela, y están en mi casa. ¿Qué voy a hacer? Es que algunos pretenden que sea hasta sereno por la noche, y que sea, que haga de todo, ¿no? Mira, yo tendré que estar a lo que tengo que estar. El alcalde, bueno, pues, cuando he tenido que estar, el fin de semana he tenido que estar. Cuando fue el incendio en la zona de Fuente Negra, estaba yo disponiéndome a entrar al cine con mi hija, y me llamaron, y automáticamente me vine derecho con mi hija, que la dejé en Villanueva con un primo mío, para irme hacia el fuego, hasta que estuvo todo aquello controlado. O sea, que es como decir que no puedes ir, ahora te invitan a una boda a San Sebastián, y ahora, ¿qué haces? Que no vas porque... No, mira, yo creo que hay que separar muy bien, y sobre todo, mucha de la crispación que hay es por eso, porque meten temas personales, y además de una manera mala, ¿no? Los temas personales, déjalos aparte, no deben de mezclarse, y la verdad es que, claro, si encima te tocan un tema que afecta a tu hijo, pues claro que te molesta. Siento que más que nada te vas por frustración. Bueno, no, no es frustración, no, de verdad, José Ángel, yo creo que la política, ya te digo, tiene por desgracia más ratos malos que buenos, pero creo sinceramente que este, que este, esta próxima legislatura no era, no era momento para mí. Vale. Pues nada, y ahora cuando dejes la alcaldía, ¿dónde vas a acabar? Pues no lo sé, no lo sé, pero, pero desde luego lo que sí tenía claro es, que toma una decisión, no, lógicamente no pienso en el sillón, no pienso en el sueldo, no pienso en nada, ¿no? Y, y lo que sí tengo claro, bueno, pues que tendré que volver a mi profesión de alguna manera, empezaré a buscar trabajo, y, y, bueno, pues, Dios proveerá, ¿no? Sí, eso está claro. No hay más. Bien, José Manuel Leal, pues oye, que te damos las gracias porque has venido aquí a dar la cara, a pesar de que dijiste en tu comunicado que ya no ibas a seguir hablando más del tema, que este era el comunicado, era el punto final, y, oye, por lo menos te agradecemos que hayas estado en esta emisora, y nada, que digas lo que piensas. Sí, no, te quiero decir que, efectivamente, yo pretendo que sea el punto final, ¿no? No, ya lo dije, lo he escrito en mi Facebook particular, que no quiero que se me meta en campaña, porque no quiero entrar a desmentir cosas. Pero eso no lo vas a poder controlar. Yo lo he pedido, no lo, no lo, lógicamente, no me corresponde a mí, depende de lo que se hable, ¿no? Entenderé la crítica política, pero la que se pueda hacer, todo eso lo entenderé, pero lo que no voy a consentir es que se mienta. Entonces, si sé que se mienten algo, estarás ahí para desmentir. Estaré al quite porque no quiero que se mientan. José Manuel Leal, alcalde de Soribuera, muchas gracias por estar con nosotros un ratito esta mañana, y suerte para el futuro, ¿eh? Pues gracias a vosotros. Un saludo. Y gracias.